Donde toda la comunidad de Pehuajense vive al compás de la música de motores, de la inquietud, de la verdadera fiesta de la moto. ¿Y quién nos va a hablar con toda precisión de esto? Un querido amigo Francisco Álvarez, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Todo bien? Todo en orden, allá estamos. ¿Estás trabajando y están ya en día previo a la realización de una nueva fiesta de la moto en nuestra ciudad que tiene eco, no en Pehuajó, sino en muchos sectores de la provincia de Buenos Aires, dado que aquí se dan cita y presentan sus nuevas máquinas, sus nuevos medios de comunicación que es la moto en nuestra ciudad, ¿eh? Mira, sí, realmente es un gusto para nosotros, tenemos mucho trabajo en este momento porque te imaginás que estamos a horas del inicio del evento, que oficialmente es el jueves 10 de marzo, con la cena de bienvenida en el predio de estudiantes, ya ahí es el inicio oficial de la fiesta, así que con todas las, ultimando detalles y preparándonos para recibir viajeros de prácticamente todo el país. Es cierto, ¿eh? Lo hemos podido comprobar, ¿eh? Sí, señor, adelante. Mira, te puedo decir que nos han llamado prácticamente de todos lados, desde Médano a San Rafael Mendoza y desde Puerto Madryn a Mar del Plata, de Córdoba, de Santa Fe, y entonces sumada a las llamadas, las visitas en nuestra página que es www.motosdetehuajó.com ahí está toda la información del evento, así que nos permite ser muy optimistas. Y bueno, pensá que es nuestra fiesta número 22, que se hace siempre en la misma fecha, se hace en forma consecutiva desde hace 22 años, y es la misma agrupación que la organiza, así que tenemos cierta chapa y cierta tradición a nivel nacional, porque, bueno, saben que vienen a Pehuajó, que la pasan bien, que está organizado, que hay un buen camping, que se puede disfrutar, que vienen familias, que vienen toda la gente a pasar un fin de semana distinto, y bueno, darle a Pehuajó también un fin de semana especial una vez por año. Bueno, Francisco, y que las condiciones climáticas acompañen, porque ustedes realmente prácticamente al aire libre, y es, bueno, es una fiesta de la ciudad, no cabe la menor duda, ¿eh? Mirá, no solamente de la ciudad, yo creo que hoy por hoy es uno de los eventos más convocantes que viene gente de todos lados, es una movida que empieza el jueves y termina el domingo, también es importante señalar que el aspecto económico que esto genera, porque pensar que toda la gente que viene y consume en nuestra ciudad, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, roticerías, casas de repuesto, en fin, hay un sinnúmero de negocios que se ven favorecidos por la llegada de tantos viajeros, además la parte que nosotros contratamos, lo que es el tema de carpas, baños, químicos, seguridad, impresión, promoción y todo, genera un movimiento extra a nuestra ciudad que no es nada diseñable, ¿no es cierto? Presentaciones artísticas, bandas y todo eso, ¿no? Sí, sí, eso tenemos el día viernes y sábado, en especial el sábado a la noche tenemos varias bandas, en esto nos han ayudado los chicos que están bien en el tema de bandas, como es Guerrero, la presentación de Blanca, eso va a ser el sábado a la noche, cuando hacemos el sorteo del Onda Cero Kilómetro en el palco, en el Club Estudiantes. Una moto espectacular. Claro, te imaginas que, bueno, ahí tocan las bandas, se sortea este año, vamos a tener tres motos el sorteo, una el viernes, una el sábado y una el domingo. La moto, la más importante es la del sábado a la noche, que va a ser el Onda Cero Kilómetro y viernes y domingo son 110 centímetros. Pero bueno, son tres motos Cero Kilómetro que estamos entregando, como lo hemos hecho siempre, yo creo que debemos tener más de 30 motos entregadas en toda nuestra tradición de los eventos, así que, bueno, y te digo que para nosotros es una satisfacción poder retribuir cada año con mejores cosas a la gente que nos visita, y sobre todo es lo que siempre digo, ya no es la fiesta de la educación de motos de Pehuajó, sino es la fiesta de Pehuajó.